Los perros han sido conocidos durante mucho tiempo como el mejor amigo del hombre estos animales leales y afectuosos han sido parte de la vida humana durante siglos pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre la vida íntima de los perros? En este video, exploraremos algunos aspectos fascinantes de su comportamiento, comunicación y dinámica social. Los perros son animales altamente sociales, y su mentalidad de manada juega un papel importante en sus vidas íntimas dentro de una manada. Los perros establecen una jerarquía a través de la dominación, y la sumisión esta jerarquía ayuda a mantener el orden y reducir el conflicto dentro del grupo. Un aspecto interesante del comportamiento del perro es su capacidad para comunicarse a través del lenguaje corporal. Varias posturas, expresiones faciales y vocalizaciones transmiten mensajes diferentes a otros perros, y humanos comprender estas señales puede ayudarnos a comprender mejor las interacciones íntimas entre perros. Otro aspecto importante de la vida íntima de un perro es su comportamiento de apareamiento. Las perras pasan por un ciclo de calor, durante el cual son receptivas al apareamiento. Los perros machos utilizan diversas técnicas para cortejar a las hembras, incluyendo olfatear, marcar territorio y mostrar dominio. Una vez que se produce un apareamiento exitoso, la perra pasa por un periodo de gestación de alrededor de 63 días. Durante este tiempo, sufre cambios físicos y hormonales para prepararse para el nacimiento de sus cachorros. El vínculo íntimo entre una perra madre y sus cachorros es realmente notable. Los perros también son conocidos por su fuerte sentido de lealtad, y apego a sus dueños humanos forman vínculos emocionales profundos, y dependen de sus dueños para el amor. El cuidado y la compañía estas relaciones íntimas juegan un papel importante en el bienestar tanto de los humanos como de los perros. Los perros también participan en varias formas de juego como una forma de fortalecer los vínculos sociales, y liberar energía. El comportamiento de juego a menudo implica correr, ir a buscar, tirar de la guerra y luchar es una forma alegre e íntima para que los perros interactúen entre sí y con sus compañeros humanos. Los perros poseen una notable capacidad para comprender las emociones humanas y brindar consuelo y apoyo. Pueden sentir cuando sus dueños están tristes, estresados o felices, y responden con empatía y afecto. Esta conexión emocional agrega profundidad a la vida íntima de los perros. Además de su inteligencia emocional, los perros tienen sentidos muy desarrollados. Su sentido del olfato, por ejemplo, es mucho más poderoso que el de los humanos. Utilizan sus narices para explorar su entorno, comunicarse con otros perros, e incluso detectar ciertas enfermedades en los humanos. Los perros también son aprendices increíbles. A través del entrenamiento y la socialización, pueden desarrollar una amplia gama de habilidades y comportamientos. Su inteligencia y voluntad de complacer a sus dueños los convierten en excelentes compañeros y socios en diversas actividades. Es importante tener en cuenta que cada perro es único, y puede tener diferentes preferencias y necesidades cuando se trata de sus vidas íntimas. Algunos perros pueden ser más independientes, mientras que otros prosperan con la interacción, y la atención constante es comprender y respetar estas diferencias individuales es clave para brindar el mejor cuidado a nuestros amigos peludos. A medida que continuamos estudiando y apreciando la vida íntima de los perros, profundizamos nuestra comprensión de estas increíbles criaturas, y el vínculo especial que comparten con nosotros su lealtad, amor y compañía enriquecen nuestras vidas y nos convierten en mejores seres humanos. Entonces, la próxima vez que interactúes con un perro o consideres traer uno a tu vida, recuerda la profundidad y riqueza de sus vidas íntimas aprecia los momentos que compartes con ellos, y lucha por brindar un ambiente amoroso, y enriquecedor los perros realmente merecen todo el amor y cuidado que podemos brindarles. Los perros y el agua tienen una relación interesante mientras que no todos los perros son nadadores naturales, muchos disfrutan jugando en el agua durante los calurosos días de verano algunas razas, como los labradores y los retrievers, tienen una afinidad natural por la natación, mientras que otros pueden necesitar algo de estímulo y guía. Las actividades acuáticas pueden proporcionar una gran forma de ejercicio y enriquecimiento para los perros. Nadar ayuda a fortalecer sus músculos, mejorar la salud cardiovascular y puede ser una forma divertida de vencer el calor. Es importante supervisar a los perros alrededor del agua, especialmente en ambientes desconocidos o potencialmente peligrosos. Los perros tienen un sentido del olfato increíble, y lo usan para explorar el mundo que los rodea. Sus narices son capaces de detectar olores imperceptibles para los humanos. Este sentido del olfato intensificado permite a los perros recopilar información sobre su entorno, otros animales, e incluso detectar ciertas sustancias. El seguimiento es otra habilidad en la que los perros sobresalen su capacidad para seguir rastros de olores se utiliza en diversas capacidades, incluidas operaciones de búsqueda y rescate, caza e incluso ciertos campos profesionales como la detección de olores para drogas o explosivos. Los perros tienen una capacidad notable para el trabajo basado en olores. Los perros tienen una gama de vocalizaciones que utilizan para comunicarse con los humanos y otros perros ladrar, gruñir, lloriquear y aullar son solo algunos ejemplos cada vocalización tiene un propósito diferente, ya sea para alertar a otros de un peligro potencial, expresar excitación o comunicar miedo o malestar. Ladrar es una de las vocalizaciones más comunes en los perros puede servir como advertencia, una forma de comunicación o simplemente una forma para que los perros se expresen es importante que los propietarios comprendan los diferentes tipos de ladridos y sus significados, ya que puede proporcionar una visión del estado emocional de un perro. Los perros también tienen la capacidad de aprender y comprender los comandos humanos a través del entrenamiento ya sean comandos básicos como sentarse, quedarse y venir, o comportamientos más avanzados como agilidad u obediencia, los perros pueden captar rápidamente señales y señales de sus dueños. Este tipo de comunicación fortalece el vínculo entre humanos y caninos. Así como los humanos tienen diferentes rasgos de personalidad, los perros también exhiben personalidades individuales. Algunos perros pueden ser más extrovertidos y extrovertidos, mientras que otros son más tímidos y reservados. Comprender la personalidad de un perro puede ayudar a los dueños a proporcionar una socialización, entrenamiento y atención adecuados y adaptados a sus necesidades específicas. Se sabe que los perros exhiben comportamientos problemáticos, como masticar, cavar o ladrar excesivamente. Estos comportamientos pueden ser el resultado del aburrimiento, la ansiedad o la falta de ejercicio. Es importante que los propietarios aborden estos problemas mediante técnicas de entrenamiento adecuadas y proporcionando estimulación física y mental adecuada. Los perros son criaturas altamente adaptables han coexistido con éxito con los humanos en diversos entornos, desde concurridas calles de la ciudad hasta tierras de cultivo rurales. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y estilos de vida es un testimonio de su resiliencia y versatilidad como especie. Los perros se han utilizado en entornos terapéuticos para brindar apoyo emocional y asistencia a personas con afecciones de salud física o mental. Desde perros de terapia en hospitales hasta perros de servicio para personas con discapacidades, la presencia de perros puede tener un profundo impacto en el bienestar humano. Los perros también han sido entrenados para realizar tareas específicas para ayudar a personas con discapacidades. Los perros de servicio pueden ser entrenados para abrir puertas, recoger objetos, proporcionar estabilidad o incluso detectar cambios en los niveles de azúcar en sangre para personas con diabetes o inteligencia y voluntad de ayudar a convertirlos en compañeros invaluables para quienes los necesitan. Los perros son conocidos por su increíble lealtad y devoción a sus dueños. Tienen una habilidad innata para formar vínculos emocionales profundos y brindar amor y apoyo incondicionales, ya sea en momentos de alegría o tristeza. Los perros siempre están ahí para ofrecer una presencia reconfortante y una cola meneante. La responsabilidad de tener un perro va más allá de proporcionar comida, agua y refugio. Se trata de construir una relación fuerte y de confianza basada en el respeto mutuo y la comprensión. Los perros prosperan con el amor, la atención y el refuerzo positivo, y ellos devuelven tanto a cambio. A medida que continuamos aprendiendo más sobre la vida íntima de los perros, obtenemos un aprecio más profundo por sus cualidades únicas y el impacto que tienen en nuestras vidas. Los perros nos enseñan sobre la lealtad, el perdón y las simples alegrías de vivir en el momento presente. Así que, a medida que avanzas en tu día, tómate un momento para observar y apreciar a los perros que te rodean desde sus travesuras juguetonas hasta su lealtad inquebrantable. Contribuyen a la riqueza y belleza de nuestro mundo. Los perros realmente son criaturas extraordinarias que merecen nuestro amor y cuidado. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida íntima de los perros. Esperamos que les haya proporcionado una mayor comprensión y aprecio por estos increíbles animales. Estén atentos a más videos que celebren las maravillas del mundo.